Sí, muy buenos días a todos los que nos acompañan en sus hogares. Una idea que ha surgido de parte de un grupo de jóvenes de la parroquia es hacer una adoración eucarística virtual para que puedan participar a través del Facebook de la parroquia, Parroquia San Carlos Borromeo, de San Carlos Centro, de esta adoración eucarística. Vamos a comenzar mañana viernes a partir de las 20 horas. Serán 45 minutos, una hora no más, de una adoración eucarística guiada a través de reflexiones, canto. Invitamos a que se sumen a través del Facebook de la parroquia y rezando desde su casa. Un poco todo esto, lo virtual, es un poco lo que estamos implementando en tantos lugares y es una manera también de participar, porque sabemos que no podemos venir todos al templo parroquial. Entonces, bueno, es la propuesta de los jóvenes, pero es para todos los que quieran, desde sus hogares, bueno, tener este momento de oración, de reflexión y poder también de una manera especial, bueno, seguir creciendo nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, nuestra vida de oración. Este próximo 19 es en expedito y también vemos que hay un importante interés por la comunidad de participar, aunque seguimos con el mismo protocolo, misa dominical y hasta 30 personas dentro de la parroquia. Sí, sí, todos los 19 de la iglesia conmemora a San Expedito. Bueno, este 19 cae justamente día sábado, por lo tanto la misa es a las 19 y 30 horas. También invito a que la siguen virtualmente por la radio o por el Facebook de la parroquia, porque, bueno, los lugares ya se han completado para la misa. Y sí, seguimos, como vos bien decís, con el protocolo correspondiente, la anotación previa de la participación en la Secretaría Parroquial para las misas del fin de semana. Y, bueno, invitar a también a tener este gesto de caridad, de solidaridad, que es el traer el alimento no perecedero, que siempre se acostumbra a realizar, según me decían la gente aquí de la parroquia, los 19, para nuestros hermanos más necesitados, que a través Cáritas después, bueno, un poco hace este ayude, este aporte. Ya que nombró a Cáritas, bueno, esta semana Cáritas no está atendiendo habitualmente, como lo hace siempre, ya que, bueno, estamos con este tiempo de prudencia, de tomar distanciamiento, pero sí atiende las necesidades urgentes. Entonces, en eso no duden si saben de alguna familia o personas que necesiten que se dirijan a los responsables de Cáritas Parroquial, que, bueno, que tendrán la ayuda necesaria y tendrán la asistencia necesaria. ¿Hacemos la reflexión, Padre, como cada fin de semana? Bien, el Evangelio del día domingo es un poco extenso, por eso no lo voy a proclamar ni leer, pero la idea central es la invitación que Jesús nos hace a no buscar en nuestra vida el exitismo, el primer lugar, la fama, etc. Que es, a veces, la tentación que nos presenta el mundo y la sociedad en la cual vivimos. Y para ello, bueno, Jesús dice esa frase tan grande a la vez y tan enriquecedora. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y coloca una parábola muy linda del Reino de los Cielos, que se parece a un propietario de una viña que sale a buscar los trabajadores. En distintos momentos del día va contratando trabajadores para la viña y después, al final, bueno, da la retribución necesaria. Y ahí nos deja Jesús justamente esta enseñanza, que es la enseñanza de crecer en la humildad, en la sencillez, de corazón. Podríamos preguntarnos dos preguntas así para que nos haga ruido y podamos reflexionar. ¿Cómo está nuestra capacidad de alegrarnos con el bien y la felicidad de los demás? Y, si no, será el momento de pedirle al Señor que amplíe, es decir, que abramos más nuestro corazón para amar a más, a el prójimo, a los demás. Entonces, le se lo pedimos con mucha confianza al Señor. Ayúdanos, Señor, sana nuestro egoísmo para que tengamos siempre una mirada buena, capaz de desear el bien a los demás, capaz de alegrarnos con su felicidad, deseosos de compartir gratuitamente con ellos lo que podemos alcanzar en nuestra vida. Bueno, el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.